Este es un dron Agras MG1S, tiene una capacidad de 10 litros en tanque, básicamente es igual que el de 30, sino que pues con menos capacidad de tanque, tiene también 3 baterías y aproximadamente cada batería cambia en unas 30 minutos. Se nos dio decir que este y este, cuando la batería se va a descargar, ellos mismos vuelven a su sitio de despegue, automáticamente.